Fofo Márquez, el polémico influencer, presuntamente fue agredido físicamente por el rey grupero. En un video, ensangrentado, el creador de contenido mencionó que él quiso enfrentar al rey grupero, sin embargo, armaron un 4 y le rompieron la cabeza. Fue a través de varias historias que subió en su Instagram en donde Fofo Márquez denunció que supuestamente el rey grupero ocupó a más personas para agredirlo, a pesar de que él había ido solo para pelear con él. Finalmente, Fofo reiteró que el rey grupero se las va a pagar. Me van a ir al hospital a coser porque yo por confiar en este pendejo me dijo no traes huevos, sin tu papá no eres nadie y pues yo dejé las camionetas en otro lado, literal cumplí. Les dije hasta aquí me siguen, me subí a un taxi con él y es una mamá de adelantar que llegan a este tipo de cosas, pero pues va la mía papá, te dije que conmigo no se juega huey. Por otro lado, el rey grupero reaccionó, aseguró que tendrá que aprender a controlar sus arranques. También desmintió a Fofo, con un video mostró que supuestamente no le puso un 4, que él estuvo a su lado y que al final terminó golpeado por los guardaespaldas de Fofo en las calles de Prealbillo, en la Ciudad de México. Mucha gente me estuvo etiquetando en los videos de Fofo Márquez en cómo gastaba el bar o sus autos de lujo y el famosísimo video viral donde tapa un eje vial. Y mucha gente lo comparaba con mis bromas pesadas. Pero pues bueno, deben de entender que llegó el rey de México aquí. No es prepotencia, no es prepotencia. La diferencia es que yo lo hacía sin guardaespaldas. Y como lo dije abiertamente en redes, Fofo se molestó y lo tomó de esta manera. Pero que anda diciendo que no soy nadie sin papá. Yo soy mucho más famoso y mucho más exitoso que mucha gente que esté en el medio y literal en un hobby. De una, bro, paso por ti ahorita. Dime dónde vives y de una. Pero los dos solos, nada de gente. Empezaron las bromas, pero los guardaespaldas no dejaban de cuidar a Fofo. Y solito le daban muchos nervios. Chéquense, ni le atinó al compa. Mira nuestro vehículo. Nada de escoltas. Te quedan acá las escoltas. Así es. Y te gusta tapar calles, ¿no, güey? ¿Por qué no tapamos acá? Una de Peralbillo, una calle de Peralbillo. Y que entramos al barrio de Peralbillo, que ahí hasta el más chimuelo, más catuercas. Yo notaba a Fofo muy nervioso y dije, bueno, pues, hagámoslo de una vez. ¿Qué haces, güey? Nada, a ver, bájate, güey. Bájate, güey. Bájate, bájate, cabuna. Hacemos un video de iluminaris. ¿Qué, qué, qué? Tresa. O sea, aquí, ¿cómo ven, güey? Que nos estamos apoderando de la ronda. ¿Cómo ven? Que el físico de Fofo Márquez, ¿quién va a dar de aquí a ustedes, güey? ¡Güey, por favor, corre! Yo no quería que lastimaran a Fofo Márquez. Yo me quedé con él hasta el último. ¡Mierda! ¡Mierda, cabrón! ¡Aguas, güey! Yo estuve con él cuando lo subieron a la ambulancia. ¿Qué pedo, Fofito? Ya viene por ti, güey. Y en eso llega una camioneta negra. A ver, cabrón, párale. ¿De qué, güey? Párale. Párale, hermano. ¿Qué pasa, güey? ¿De qué, cabrón? Párate la verga, cabrón. Ya, güey. Contigo uno, uno, tú y yo solos. Párale a tu grabación, güey. Seguraste para allá. Pinchas mierdas, güey. O sea, grabar con putos no vale la pena. ¡Qué puto, güey! Que te recupera el chido, carnal. Ojalá que te dé sangre, güey. Ojalá, ven, pendejo. Y así fue como acabó la aventura. En ningún momento le puse un 4 y jamás lo abandoné. Tras la respuesta de Rey Grupero, Fofo señaló que supuestamente los guardaespaldas solo hicieron su trabajo. Además, subió un video en el que aparece vendado después de las puntadas que le hicieron en su cabeza. Mi lógica, que cuando me atacaron, fue cuando yo me separé de los elementos de seguridad. Obviamente fue más que un 4 y por esa razón, pues, lo golpearon. Pero, pues, o sea... Bueno, hija 2, esta es mi versión de la historia. Yo estoy seguro de que fue un 4, como les digo. Las escoltas no hicieron nada malo. Simplemente hicieron bloquear la integridad de su trabajo al atacar a Rey Grupero y ya, o sea... Bueno, pues, bueno, este... Ahora sí que los dejo. Esta es mi versión de la historia y gracias a todos por preocuparse. Voy a estar por estos 5 días y ya voy a estar bien en el dominario. Bueno, hija 2, esta es mi versión de la historia. Yo estoy seguro de que fue un 4, como les digo. Las escoltas no hicieron nada malo. Simplemente hicieron bloquear la integridad de su trabajo al atacar a Rey Grupero y ya, o sea... Bueno, pues, bueno, este... Ahora sí que los dejo. Esta es mi versión de la historia y gracias a todos por preocuparse. Voy a estar por estos 5 días y ya voy a estar bien en el dominario. Gracias por ver el video.